¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy vamos a abrir la caja más cara de toda la historia de Kidrop, se llama Zanderer. ¡Ha vuelto! Y como veis tiene todo esto, así que vamos a ver si nos toca algo que nos haga muy felices. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y chicos y chicas, antes de ir al vídeo, una vez vistos los sorteos, quería puntualizar que este sorteo cuando lo suba quedará en 5 días. Es para depositante de 27 dólares, pero si entráis en este, que son 3 cuchillardos, podéis entrar al de 20 de forma gratuita. Así que sería por 27 dólares entrar al sorteo de 6 cuchillos de valor de 2.500 dólares. Lo digo porque merece mucho la pena. También puntualizaros que veréis el saldo para sacar, chicos y chicas. No me deja de momento sacar la hoja Kijabara, tendré que esperar, pero cuando lo consiga os lo diré, por supuesto, como en cada vídeo. Tenemos 2.907 dólares. Y voy a empezar por mi caja porque me lo habéis dicho muchos. Ha cambiado la probabilidad. Antes era un 55 de sacar un vale y un 45 de sacar el doble del dinero. Lo han cambiado de 60 a 40. No sé si ha sido porque las skins han aumentado de precio o porque a este cuchillo le han puesto un 2% y juraría que antes era bastante menos. Hacedmelo saber en los comentarios que os parece el cambio. Pero, chicos y chicas, yo le voy a dar dos o tres oportunidades dependiendo de lo que me toque. De momento empezamos con el vale de un centavo. Esto no es lo que queremos. Queremos doblar, no queremos un cuchillo, unos guantes, un AK. Bueno, chicos y chicas, el pedazo de cuchillo Brightwater que, como veis, vale 107. Lo dicho, es una moneda al aire. Nos ha costado 52. Hemos sacado 107. Nos hemos doblado. ¡Tercera y última! ¡Vamos al lío! ¡Vamos a ver si tenemos suerte! ¡Tacata! Conseguimos los guantes Jade que son 100 pavos. ¡Perfecto! También os recuerdo que tenéis un sorteo abriendo mi caja, ¿vale? Simplemente la abrís y ya podéis participar. Vale, podemos darle a estas cajas, pero... Es que vamos a abrir hoy cajas muy caras, la verdad. Venga, vamos a probar esta de 46. Vamos a probar cajas que no sean demasiado caras porque después haremos batallas brutales y tengo que abrir la caja de 450 dólares. ¡De momento! Empezamos, chicos y chicas, con una M4A4 In Living Color de 13 pavos. Esto no me compensa. Vamos a abrirla otra vez. Por favor, dame algo que merezca la pena. Otra M4A4 In Living Color. ¿Cómo me la des? Tres veces seguidas, me va a oír toda Andorra. Por favor, te lo pido, ¿eh? Bueno, la Temucao. Pero el problema es que no es mucho. O sea, no sé que sea un estado muy bueno. 20 pavos. La verdad es que el destrozo que nos acaba de hacer esta caja es muy interesante. Por cierto, tenemos las cajas gratuitas. Os recuerdo, chicos y chicas, que estas cajas que veis en pantalla os la dan de forma gratuita depositando y abriendo cajas. Como veis, la probabilidad de que toque los vales es demasiado baja, pero, oye, es algo totalmente gratis. De hecho, nos van a dar... Bueno, al menos un vale de 10 centavos ya es más que un centavo, como hemos visto antes. Ok, vamos a ver qué podemos abrir. Vamos a la Jaina. Hace bastante que no abro esta caja, pero como veis, a veces suelta bombazos. El problema es que las cajas holográficas las carga el diablo muy poquitas veces. Uy, imagínate. Me ha dado algo que merezca la pena. Tenemos la Player 2, 25 dólares. Al menos me da algo más que la que hemos abierto antes. Vamos con la segunda. Oye, hubiera sido también muy bonita esta Quijabara. Nos toca la hiperbesia de 50 dólares. Me la voy a quedar exactamente lo que cuesta la caja. Tercera y última, una Aquamarina, perdonad, que debería valer más o menos igual, ¿no? Pues 20 dólares porque está en Well Worn. Joder, es un arma que se nota muy poco su dejaste, ¿eh? Vale, nos quedan 2.500 dólares. Entonces, ¿podemos probar suerte con la Serpent? Una caja de 60 dólares, que como veis también tiene bastante hitazos. El problema es que antes creo que iba mucho mejor, ahora no tanto. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero bueno. De momento la Player 2 de 22 dólares. Estoy abonado a la M4A1, ¿eh? Me cago en la puta de oros. ¡Vamos con una baja! Ahora sí que sí, nos doblamos prácticamente. Son 94 dólares. Tercera y última caja, chicos y chicas, que nos da la Emperador, que está bastante... 5 pavos, ¿eh? Tiene que valer esto. Siete. Bueno, la verdad es que... Pero bueno, nos han dado cosas interesantes. Tenemos ya... Bueno, posibles sorteos se pueden venir. ¿Y qué podemos abrir más? Podemos abrir... La de este pibe nunca la he abierto. Pero creo que me voy a meter... Vale, voy a abrir un par de estas. Voy a abrir solo la caja más cara y luego vamos a hacer batallas, porque va a ser muy, muy, muy interesante. Tenemos la M4A4 Emperador en mejor estado, pero no cambia mucho la cosa. Es una de las rojas, diría, más baratas de todo el videojuego. Nos dan ahora la Neon Raider, que está destruida. Oye, venga, a la tercera y a la... Pues 24 pavos, ¿hola? Tío, así que está cara la Neon Raider, ¿no? La madre que me parió. Asimov, que espero que sea en buen estado. Espero. 27 pavos. Pues no, la verdad es que no. De hecho, la voy a vender. Ok, chicos y chicas, llegó la hora de la verdad. Antes de ir a las batallas, vamos a abrir la Thunderer, que son 450 dólares. Vamos a evaluar qué sería una hostia terrible. Una Vulcan de 87 pavos. Una Prince Team. Es que hay muchas estampadas, ¿eh? Es que, es que salir ilesos de aquí va a ser loco. Como siempre digo, esta caja me mola abrirla mucho en batallas porque la abren cuatro personas. Y si la haces al 50%, te puede ir guay. Pero tú solo es una puta gambleada histórica. De hecho, creo que no compensa. Espero equivocarme. Por favor, por favor. Creo que me compensa. Creo que sí, ¿no? ¡Dakata! Conseguimos, chicos y chicas. Este maravilloso Flipkine gama doble de 703 pavos al 2%, tío. Es que hay muchas skins que tienen que estar. Fijaros en las probabilidades, ¿eh? 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2. A ver, al fin y al cabo va sumando. Pues la primera va la esquivada, la verdad. Voy a ver qué cositas he sacado. Bueno, esto se puede ir para sorteo. Voy a vender estas de aquí. Y vamos a darle, chicos y chicas, a la batalla. 1.827. Buah. 12 cajas. Yo hoy me siento guay, ¿no? Crear batallas sin fondo. ¿Cómo que sin fondo? Si tengo 1.800. ¿Se ha bugueado? 1.827. Ah, vale, vale. Sí me había pasado, joder. No sé contar. Pues entonces, chúpala entonces, chavales. Vamos al lío. Te pongo clásico porque lo he dicho hoy. Creo que no me está yendo mal. La verdad, te hemos salvado bastante con la Thunder Girl. Y, chicos y chicas, esto puede ser o un despropósito o la mejor batalla de la historia. Lo veremos ahora mismo. Vamos a ver qué es lo que ocurre, chicos y chicas. Caja Specialist, que la verdad nos está portando muy bien para ser una caja de 70 pavos. Es una caja que alguna vez ha dado un cuchillo. Por cierto... ¡Oh! ¡Oh! ¡Doble hit! En la de 120. Nada mal ese doble hit. Que nos pone en cabeza, chicos y chicas, pero... ¡Oh! 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 Otro doble hit. Cuidado. Mente fría, mente fría, mente fría, mente fría. Joder, la que se me está cayendo. Mente fría, chavales. Mente fría. ¡Hostias! ¡Joder! Oye, hoy era clásico, pero estaba cantado, ¿eh? ¿Blue Shot? No me la lies, ¿eh? Vaya desastre, la verdad. 150, 90, 90. Menos mal que no la he abierto sola. ¡Joder! Tarifa, tarifa, tarifa. A ver. Solo no la puede liar una Wild Lotus, una Gugnir. Barbaridades, ¿eh? Pero putas barbaridades. No toca la Blue Phosphor. La madre que me puto parió. O sea, ¿qué batalla? ¿Qué cojones está ocurriendo? Vale. Pues Thunder, la caja más cara del juego. No me la lies, ¿eh? No me la lies, no me la lies. Voy a mirar a la derecha, a la izquierda. Perfecto. ¡Let's go! ¡Dos mil pavos M9 que la han dado, pero ganamos! Dime que Factory New. ¿Cómo sea Factory New? ¿Cómo sea Factory New, chavales? Por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Cuánto cuesta la Factory? ¡No! ¿Cuánto cuesta? A ver. Claro, 1,5 lo podría hacer, ¿no? O sea, no puedo. ¿Cuánto cuesta la Factory? 6.000, tío. 6.000. Pero podría hacer esto, ¿no? Es que no me deja. Tiene que ser un poquito del valor. O sea... M4 a 4. ¿Vale? Y ahora pongo esto y quito este. 67%. En los comentarios decirme si queréis que lo haga. Porque es otra arma que sabéis que quiero junto a la Kijabara. Y ya solo nos haría falta... La... Bueno, solo. Solo, digo. Pero me entiendo. No, la Dragon Lore y la White Lotus. Y de armas, creo que exceptuando la Mion, White Lily, que tal... Ya estaríamos de puta madre, tío. Con todo lo que hemos sacado últimamente. Pero es que estas dos son extremadamente caras, tío. Es... O sea, es que... Ya nos estamos moviendo por terrenos que son pantanosos, chavales. En fin. Con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Y deseando que lo hayáis pasado tan bien como yo. Y si ha sido así, rebete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con más. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!